Ya, 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 ya. Gracias a la cumbre del Calvario, yo también sirvamos solidarios, voy subiendo a la cumbre de mis penas. Señor, mientras tu planta la salida, sube hacia la cumbre del Calvario, yo también sirvamos solidarios, voy subiendo a la cumbre de mis penas. Señor, mientras tu planta la salida, sube hacia la cumbre de mis penas. Señor, mientras tu planta la salida, sube hacia la cumbre de mis penas. Señor, mientras tu planta la salida, sube hacia la cumbre de mis penas. Señor, mientras tu planta la salida, sube hacia la cumbre de mis penas.